Esto no estar a dieta, sino comer un poquito light. ¿Por qué? Porque está haciendo un calorón y pues se antoja esto mucho mejor. Vamos a hacernos unos sandwichitos de ensalada de pollo. Let's go! Si has visto mis videos, ya sabes cómo funciona este aparatito. Le vamos a presionar Start. Yo ya le coloqué el temómetro. Le vamos a presionar Grill. Le vamos a presionar aquí en los Presets. Y yo quiero, voy a asar pollos, entonces tienen que decir Chicken. Le vamos a presionar Start y vamos a esperar hasta que se precaliente. Vamos a sazonar el pollo mientras se precalienta acá nuestro aparatito. Y si no tienes un Ninja como este, no te preocupes. Puedes usar un Air Fryer, puedes usar una Cast Iron, una cazuela de fierro. Puedes asarlo en el asador, puedes cocerlo. If that's how you roll, that's how you roll. Pero a mí en lo personal no me gusta cocido. So puedes hacerlo de la manera que ustedes gusten, sazonarlo como ustedes gusten. La cosa es no usar el aceite, ¿ok? No guisarlo, pues, con aceite. Yo estoy usando Chicken, Organic Chicken Tenders. Y les digo Organic, no porque, oh, she bougie. No, pero es que una de mis seguidoras hace muchos años, put me onto this. Una vez estaba probando el pollo, y yo sé que es pollo, muchas de ustedes van a decir, what is chicken? Pero le di una mordida a ese pedazo de pollo y me supo mucho a pollo, hasta como que olía. You know, like the chicken, like when they barely cut it. O sea, era un olor que no, pues, no estaba bueno y el sabor mucho menos. Y me dijo, cambia a Organic y nunca vas a tener ese problema. Desde que yo cambié a Organic y solamente el pollo, nunca me ha pasado. Es más, está súper suavecito, me sabe mil veces mejor que el regular. Pero, I'm just throwing it out there. Ustedes usen cualquier pollo que ustedes quieran, ¿ok? Yo en esta ocasión, ya saben que I'm always with Mr. Spanglish Asadero. Y si lo tienes, usa ese. Pero si no, puedes usar sal y pimienta. Este, puedes usar el sazonador que ustedes quieran, no importa. Yo en esta ocasión voy a probar la morena All Purpose Seasoning. Este, si lo probé, me gustó. Pero en esta ocasión, como no quiero hacer todo fancy dancy, vamos a sazonarlo a ver qué tal funciona cuando lo estamos asando. Entonces, con esto lo voy a sazonar de los dos lados. Pero si tienes Spanglish Asadero Surf and Turf o el de pollo, este, el All Purpose Seasoning también, ese, te lo recomiendo. Ya saben muchísimo. Ahora sí, este huele, huele súper rico. Huele como a Campbell's Soup. Huele súper rico. Ok, le vamos a dar la vueltita y vamos a sazonar de este lado también. Lo pongo en esta toallita para que no esté, no esté mojadito. Para que esté sequito cuando lo vayamos a meter en la friadora. O en your grill, mejor dicho. En el grill. Y, 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 este, se pueda dorar muy bien. Ok. Muchas personas le quitan esta venita aquí con un tenedor. Les voy a decir que I tried, I tried. Y esto fue el resultado. Se lleva como la mitad de la carne. Y, y, yo lo que hago es que siempre se lo, se lo corto. Ya cuando voy a cortar el pollo. We don't want that in here. Este, se lo quito. O sea, no hay problema. Si tú se lo quieres quitar, quítaselo. Lo vamos a sazonar, sazonar muy bien para que tenga un buen sazón. También le voy a agregar lemon pepper. Ahora sí. Ya le agregamos el lemon pepper. Y, pues, aquí como te digo, sazonándolo ya es, ya es cuestión de gustos. Ok. Aquí incorporamos todo muy bien. No lo tienes que dejar marinar para nada. Eso más mientras se calienta. Ya sea tu cazuela, ya sea el asador, o ya sea el ninja, tu, tu air fryer. Donde lo vayas a hacer. Pero si lo vas a cocer, pues ya sabes cómo cocerlo. Y de bueno. Ahora sí. Lo dejamos aquí tantito. Ay. Y por, por cierto, no tiene que estar frío. Ok. Tiene que estar al tiempo. Siempre que vas a cocinar carne, pollo, cualquier cosa, este, de carne. Tiene que estar al tiempo. You don't want cold spots. Ahora sí. Pues vamos a esperar hasta que esté nuestro ninja. Y empezamos a asar para seguir con el resto. Y nuestro ninja está listo. Así. Voy a agregar el temómetro. Because why not. Al más gordito. Y lo vamos a cerrar. Y como son pedazos chiquitos, ya me anunció que tengo que darle la vueltita. I love this machine. Ahora sí. Lo volvemos a cerrar. And we're done. Pues ya pito esta cosa. Get food. Quiere decir que ya está nuestro pollito. Look at that. Lo vamos a dejar reposar unos cinco minutitos para que así se haga un poquito más jugoso. Porque está super juicy. Check that out. Yes. Pero te quemas. Déjalo reposar cinco minutos. Bueno, mientras está el pollo, vamos a empezar con el aderezo. Y aquí yo voy a agregarle yogur sin sabor. Plain yogurt. Aquí pues va a depender cuánto pollo vayas a usar. Cuánto aderezo vayas a ocupar. Yo voy a agregarle unas cinco o seis cucharadas a ver cómo andamos. Después le puedo agregar más si es que necesito más. Esto lo vamos a sazonar con un poquito de paprika. Le vamos a agregar también mostaza. Puedes usar cualquier mostaza que tengas. Yo le voy a agregar una cucharada o más así. Le vamos a agregar ajo. Y yo lo tengo aquí ya en puré. Entonces yo le voy a agregar un puré. A mí me gusta mucho el ajo. I don't have some anymore. No se crean, sí tengo otro nuevo. Pero pues, hay que sacarle todo lo que se pueda. Todo. We pay for this. Le vamos a agregar sal y pimienta. Ahora sí, incorporamos todo muy bien. A ver, lo vamos a probar a ver cómo andamos de sazón. Necesita un poquito más de sal. Ahora, esto te lo puedes comer con cualquier ensalada. No precisamente nomás en esto. Puedes usar este mismo aderezo para hacer potato salad. Una ensalada de papa o ensalada de papa con pollo. Aquí ya todo se va. Ahora, si quieres agregarle chipotle para hacerlo como si uno una mayonesa de chipotle, le puedes agregar el adobo del chipotle, pedacitos del chipotle. Lo incorporas y luego pues tienes tu chipotle dressing. Pero como yo quiero que coman los niños, no le voy a agregar chilito. Si quieres agregarle serrano bien picadito también, también sabe buenísimo. Ahora sí, pues ya que tenemos nuestro aderezo, pues solamente toca rayarle verduras. Si es que quieres rayarle verduras. Si no quieres rayársela, no se la rayes. Yo se la rayo, por sí o por no. A que le caiga, le caiga. Le voy a rayar zanahoria. Y solamente tengo estas chiquitas. These baby ones, no me preguntes por qué. Pero ahí me las encontré en el refri y dije, pues, ¿por qué no? Le vamos a rayar aquí la zanahoria. Si gustas rayarle el pepino, también lo puedes hacer. Yo lo voy a cortar en tiritas, así a lo largo. Pero por mientras, le voy a rayar aquí la mami. La zanahoria. Mucho cuidado con estas chiquitas o cuando llegues al fondo de la zanahoria. No te vayas a agarrar los dedos, mi hija. We didn't want no skin up in there. That was girls. Ahora sí, incorporamos todo muy bien de nuevo. Se me olvidaba, si quieres agregarle también pedacitos de huevo. You can do that too. A mí me gustarían solamente las claras, pero ese ya es otro aderezo. Like a potato and egg sandwich. Ok. Ahora sí, listo. Vamos a traer el pollo. Bueno, listo. Entonces, aquí vamos a partirlo en pedacitos. Si quieres deshebrarlo de esta manera, lo puedes hacer. Yo lo voy a partir. Está súper suavecito, ya ven. Vamos a probarlo. ¡Mmm! ¡Delicious! Ahora sí. Lo vamos a partir. Yo lo voy a partir bien chiquitito. Pero, como te digo, si lo quieres deshebrarlo, deshebrarlo. Yo quiero, pues, que se sepa que es pollito. Que tiene pedacitos, ¿no? Que esté todo deshebrado. Pero aquí ya es cuestión de gustos. ¿Ok? Le doy la vueltita. Que esté en cuatro. ¡Ja, ja! Oye, que esté en cuatro. ¿En qué estoy pensando? ¡Ay, Dios mío! Ok, vamos a partirlo bien. Y lo vamos a ir colocando en nuestro aderezo. Incorporamos todo nuestro pollito. Look at this. Nice and creamy. Si quisieras hacerlo con aguacate, así como dicen las arepas, también sale súper sabroso. O sea, hay millones de opciones de hacer un sándwich así como este. Pero, pues, es el más fácil, más rápido. Y, pues, me gusta mucho a mí. Vamos a probarlo a ver qué tal. ¡Eso va! Está súper riquísimo. Ahora aquí, aquí mismo donde partí el pollo. Acabo ya está bien cocinado, ¿so no? No, no hay peligro. Vamos a partir unas cebollitas. Y aquí, pues, dependiendo qué cuánta cebolla quieras. Esas son cebollina verde. Y la vas a partir como ustedes quieran. Pedacitos grandes, chiquitos. It's up to you. O si quieres usar la cebolla morada, agregarle a tu sándwich. Entonces, lo puedes hacer también. Yo lo voy a agregar aquí para que los niños no los vean y, pues, se lo coman. También con todo y lo verdecito. Y de nuevo, incorporamos. Y esto está listo para hacer nuestro sándwich. Let's go. Yo, en lo personal, voy a usar este pancito que se llama sándwich thins. ¿Ok? Pero pueden usar el pan que ustedes gusten. Vamos a tostarlo. Ya tostadito el pan, pues, aquí ya lo vas a componer como ustedes gusten. Si quieres agregarle mayonesa o cualquier aderezo, hazlo. Yo no lo voy a hacer porque el pollo, pues, ya lo tiene. Ya hicimos un aderezo. Lo que sí le voy a poner es aguacate. Si eres amante del aguacate, si quieres hacerte un guacamole en spread it, también lo puedes hacer. A mí me gusta bastante el aguacate y está cremoso. Es por eso que lo voy a poner abajo. Le vamos a poner lechoguita. Everything goes. Si quieres ponerle, este, ¿cómo se llaman? Olives. Si quieres ponerle tomate. Lo que le quieras poner. It's your sándwich. Entonces, yo le voy a poner aquí la lechuga y después le voy a agregar aquí el pollo. Al pollo, también si te gusta algo dulcecito, le puedes agregar uvas, uvas partidas. Como dos cucharones. We're good. We're good. En sí, así solito sabe súper rico. Pero, pues, nos queremos llenar, ¿no? Ahora sí. También le vamos a agregar pepino. Así. Yo lo partí así delgadito. La cantidad que ustedes gusten. I mean, yo tengo que tener algo que me pique. Entonces, le voy a agregar un poquito de jalapeño. Because that's just how I roll. Si no le quieres agregar queso, no se lo agregues. Yo sí le voy a agregar Colby Jack. Este es Reduced Fat, pero, pues, todos modos. Queso es queso. Porque a mí me gusta. Y le voy a agregar un poquito más de lechuga. Pero estas son Mixed Grains. Or Spring Mix. Tiene... ¿What is this? Ya se me olvidó. O se me olvida, pues. Son la bola. La bola de años. Es espinacas. Es... De diferentes, pues. Es Spring Mix. Tú le pones ahí lo que... Lo que quieras. Le voy a volver a poner aquí aguacate. Porque acuérdense, pues. Tampoco lo quiero que esté sequecito. We want something creamy. Como caiga. Como caiga. Le voy a poner unos... Unas tiritas de chile morrón. Just so I can have a crunch. Aparte del pepino. Si tienes... ¿Cómo se llama? No me hagan caso. Que es ya la bola de años que todo se me olvida. Pero si tienes Everything Bagel. También le puedes agregar aquí un poquito. Y pues. Cerramos nuestro sandwich. De pollo. Mira. ¿Qué sandwichón? ¿A poco no? Doesn't this look delicious? Let's say goodbye. This is so good. It is buzzin' buzzin'. Está super riquísimo. Realmente no extrañas la mayonesa. Le da un toque especial. El yogurt. Todo lo que le pusimos. Le da un toque especial super rico. Ya si quieres comer un poquito más. Este. Con más carnes. Entonces le puedes agregar pedazos de tocino. Sabe aún mucho más mejor. Pero pues. Lo estamos haciendo un poquito light. Y como les dije en principio. No es estar a dieta. Es comer un poquito lighter. Porque está haciendo mucho calor. Quieres cosas refrescantes. Cosas frías. Y no quieres estar mucho en la estufa. Y es por eso que usé mi ninja. Porque pues no se calienta la casa. Y esto está super rico. Acuérdense. Pueden usar cualquier pan que gusten. Yo. Este. Usualmente uso estos. Cuando voy a hacer un sandwich. Especialmente en verano. Es cuando uso casi cosas. Light. Lighter. Bueno pues. Ojalá y les haya gustado. Me regalen un like. Se suscriban. A todas mis redes sociales. Y pues. Yo los veo hasta la próxima. Muchísimas gracias. Enjoy. You're gonna love it. Con permiso.